Empecemos. Muy buenos días para todos y para todas. Hoy miércoles 12 de octubre de 2022, siendo las 9 y 26 am, damos inicio a la sesión plenaria ordinaria número 106. Ayer no fue la 106. 106, hoy. Listo. Un saludo muy especial para la mesa directiva, Juan Pablo Montoya y Sara Rincón, para la doctora Paula y a todo nuestro equipo de trabajo, a los concejales que hacen presencia en el recinto de hoy, en especial al concejal Lubín Maldonado, que también está cumpliendo años hoy. Hoy es un mes muy celebrado por nosotros los concejales. Nacimos muchos en octubre. Doctor Lubín, feliz cumpleaños, feliz día. Sí, feliz cumpleaños. Para nuestros invitados, Luis Felipe Monsalve, Margarita María Cardona, Clara Inés Giraldo, Juan Carlos Arias y a Mónica María Cardona, directora de calidad de la Secretaría de Educación del municipio de Envigado. A las personas que nos acompañan en las barras, a todo el equipo de trabajo también de la Secretaría de Educación, a Juan Carlos Arias, el comunicador, y también a su otro acompañante que nos encuentran aquí, se encuentran hoy en el recinto. Un saludo muy especial para las personas que nos ven por redes sociales. Y bueno, comencemos entonces hoy rápidamente con el animalito que se llama la vaquita marina. Como su nombre de hoy lo dice, la vaquita marina vive en el mar, pero no es una vaca. De hecho, es un mamífero marino que está emparentado con las ballenas. Es el más pequeño de este grupo de mamíferos, ya que apenas mide 1.5 metros y pesa 55 kilos. Su hocico es corto y la cabeza es redondeada. Son de color gris, con el vientre blanco, con parches negros alrededor de los ojos. Prefieren las aguas cálidas, un poco profundas, y siempre están cerca de la costa. Estos animales son más bien solitarios, ya que en general viajan en grupos de dos o tres individuos. Las vaquitas viven alrededor de 20 años. Este carismático y tímido animal se encuentra en severo peligro de extinción. Su población ha disminuido de una manera alarmante y preocupante. Durante la pesca de la corvina blanca, la vaquita se queda enredada en las redes, lo cual le ocasiona la muerte. Otras causas son la contaminación y las alteraciones en la calidad del agua. Al ser un depredador, su presencia en el ecosistema regula muchos los procesos y ciclos que se verán alterados en su ausencia. Una de las acciones prioritarias deberá ser la regulación de la pesca para cuidar este animalito que se encuentra altamente vulnerable y en peligro de extinción. Así que, a cuidar nuestras costas y a tener más regulaciones con todo este tema de la pesca. Ojalá, estamos acabando definitivamente con todo. Doctora Paula, favor, hacer el quórum nominal, señora secretaria. Sí, señora presidenta. Un saludo muy especial para la presidenta, Julián Andrés Álvarez Salazar, para la vicepresidente primera, Sara Caterina de Rincón Ruiz, para el vicepresidente segundo, Juan Pablo Montoya Castañeda. Un saludo muy especial para los honorables concejales que se encuentran dentro del recinto. Carlos Augusto Bosa Betancur, Juan Uribe, Gonzalo Mesa Ochoa, José Luis Maldonado Sánchez. Un feliz cumpleaños, que mi Dios lo llene de mucha salud, muchas bendiciones, mucho amor. Un saludo muy especial también al honorable concejal Bernardo Moracalle, Sergio Molina Pérez, Johnny Osvaldo Vélez Quintero y Carlos Manuel Uribe Mesa. Voy a preceder, señora presidenta, a llamar asistencia. Julián Andrés Álvarez. Bueno, un saludo muy especial para las personas que se encuentran en las barras. Para el delegado de la Contraloría, Juan David Cárdenas. Para nuestro concejal Leo Alessander Alzate Suárez. Nuestro concejal, Paula Andrés Restrepo Garcés. Para Mónica Cardona y su equipo de trabajo. Juan Arias, comunicador y su equipo de trabajo. Un saludo muy especial también para las personas que diariamente nos siguen por las redes sociales. Voy a proceder ahora sí, señora presidenta, a llamar asistencia. Julián Andrés Álvarez Salazar. Juan David Cárdenas, un saludo muy especial. Presente. Sara Caterine Rincón Ruiz. Presente. Juan Pablo Montoya Castañeda. Muy buenos días, Juan Pablo presente. Leo Alessander Alzate Suárez. Presente. Efraín Echeverry Gil. Lucas Gavirinao. David Alfonso Londoño Arroyave. José Luis Maldonado Sánchez. Muy buenos días para todos y todas. Presente. Buenos días. Gonzalo Mesa Ochoa. Muy buenos días para todos y todas. Presente, señor secretaria. Sergio Bolina Pérez. Presente. Bernardo Moracalle. Buenos días. Presente. Buenos días. Carlos Augusto Osa Betancur. Buenos días. Presente. Buenos días. Pablo Andrés Restrepo Garcés. Restrepo Pablo presente. Muy buenos días para todos. Buenos días. Carlos Manuel Uribe Mesa. Carlos Manuel Uribe Mesa. Presente. Juan Fernando Uribe Restrepo. Muy buenos días. Juan Uribe presente. Juan Carlos Vélez Mesa. Johnny Osvaldo Vélez Quintero. Muy buenos días. Presente, señora secretaria. Con sus trece concejales presentes y cuatro ausentes, señora presidenta, corum para deliberar y decidir. Demos lectura al orden del día, por favor. Sí, señora. Antes de dar lectura al orden del día, señora presidenta, presidente Consubenia, voy a proceder a leer una comunicación. Envigado, 10 de octubre de 2022, honorable concejala. Juliana Andrea Álvarez Salazar, presidenta del Consejo Municipal de Envigado, ciudad. Asunto, atención y exposición en la sesión del honorable Consejo Municipal de Envigado. Recibo un cordial saludo, respetada presidenta. Agradezco y acato la invitación del que la honorable corporación nos hace para la sesión del día 12 de octubre de 2023 en el recinto del Consejo Municipal. Para informar y ampliar el contexto de lo que hemos venido adelantando dentro del programa Entornos Educativos Seguros. Dado que para esta fecha me encontraré reunido con el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, para adelantar temas y gestiones de alto impacto en nuestro ecosistema educativo. Por lo tanto, y con todo conocimiento y detalle, será la actual directora de calidad encargada, Mónica María Cardona Azulvaga, quien haga la respectiva exposición. Quedo muy agradecido por su comprensión y apoyo a la vez que quedo atento a lo que se requiera de manera adicional sobre este… ¿Qué pena una interpelación y una moción de orden, señora Presidenta? Pues que no hemos aprobado siquiera orden del día y no sé por qué estamos leyendo una comunicación. ¿Puedo responder? Ah, bueno. No, porque el orden del día, doctor, es para que se enteren que la doctora es la que va a estar, no el doctor Gabriel. Entonces, ¿hay ahí si…? ¿O…? Bueno, señor, yo no sé. Primero orden del día. Ese es el deber ser, pues, del protocolo que tiene este Consejo Municipal, que es un ente muy formal y solemne, y yo creo que debemos estar como aconductados mejor a ese tipo de formalismos para que no perdamos lo que los envigadeños merecen, y es tener un consejo con buena postura y buen orden. Entonces, yo le sugiero amablemente que primero someta a consideración el orden del día y que, si quiere, la persona que va a intervenir haga esa aclaración que usted menciona, que me imagino que es para excusar la presencia de alguien. Sí, señor, es para excusar la presencia del secretario de Educación. Entonces, por lo tanto… Quien vaya a intervenir, una amable sugerencia, quien vaya a intervenir como funcionario delegado hace esa aclaración en dos líneas. No tiene que leer la delegación para la que fue enviado la persona. Hago esa sugerencia, señora Presidenta Consueña. Sergio, no, pero yo sí le dije a la doctora Paula que leyera la excusa que dio el doctor Juan Gabriel, que sí me parecía, pues, como importante que todos conocieran como él, la excusa que él envió y notificó y también radicó. Entonces, sí es importante, pero tiene razón. Vamos a hacer primero el orden del día y después continúa con la lectura de la excusa del doctor Juan Gabriel. Entonces, doctora Paula, demos lectura al orden del día, por favor. Gracias, presidenta. Presidenta, de todas formas, doctor Sergio, el orden de los factores no altera, pues, como digamos, el producto y lo que queríamos dar a entender era que el doctor no iba a estar y iba a estar la doctora Mónica para después votar el orden del día con el nombre de la doctora Mónica. Bueno, su propósito es claro, pero aquí el orden de los factores, cuando estamos frente a un reglamento, sí cuenta, doctora, y usted es abogada. Nunca pierdan de vista los dos puntos elementales del protocolo de una sesión del consejo. Que es que haya llamar a la lista que llamamos nosotros, ver quiénes están presentes para ver si es procedente de liberar y decidir y, en segundo lugar, poner a consideración el orden del día para saber si se objeta. Doctor Sergio, también vamos a hacer una moción de orden pidiendo la palabra. También, doctora Paula, comencemos con el orden del día y después seguimos con la lectura de la comunicación, por favor. Sí, señora presidenta. Por naturaleza del protocolo lo vamos a hacer. Primero conversatorio con la doctora Mónica María Cardona Zuluaga, directora de calidad de la Secretaría de Educación del municipio de Envigado, encargada a fin de hacer la siguiente presentación. Programa de entornos educativos seguros, teniendo en cuenta una invitación que le hizo con antelación el Consejo Municipal al doctor Juan Gabriel Vélez Manco, secretario de Educación del municipio de Envigado, quien la delegó a través de la misiva del 10 de octubre de 2022, por tener todo el conocimiento y detalle para el adelantar temas y gestiones de alto impacto del ecosistema educativo en el Ministerio de Educación en Bogotá. Segundo, lectura de comunicaciones, tercero, observaciones y proposiciones. Pongamos a consideración el orden del día nominal, señora secretaria. Julián Andrés Álvarez Salazar. Sí, al orden del día. Sara Caterina Rincón Ruiz. Sí, al orden del día. Juan Pablo Montoya Castañeda. Juan Pablo, sí, al orden del día. Leo Alessandra Alzate Suárez. Sí, al orden del día. Efraín Echeverri Gil. Lucas Gavirianao. David Alfonso Londoño Arroyave. José Luis Maldonado Sánchez. Sí, al orden del día. Gonzalo Mesa Ochoa. Voto sí, al orden del día, señora secretaria. Sergio Molina Pérez. Sí, al orden del día. Bernardo Moracalle. Sí. Carlos Augusto Osa Betancur. Osa Carlos, sí. Pablo Andrés Restrepo Garcés. Restrepo Pablo, sí. Carlos Manuel Uribe Mesa. Carlos Manuel Uribe Mesa. Sí, al orden del día. Juan Fernando Uribe Restrepo. Sí, al orden del día. Juan Carlos Vélez Mesa. Doctora Paula, Vélez Mesa, Juan Carlos presente y sí, al orden del día. Sí, señor. Yones Valdó Vélez Quintero. Sí, al orden del día, señora secretaria. Señora Presidente, ahora sí, con sus 14 concejales presentes y tres concejales, 14 concejales por el sí al orden del día y tres concejales ausentes. Comencemos entonces con este conversatorio con la doctora Mónica María Cardona. El doctor Juan Gabriel envió una excusa. Estaba leyéndola la doctora Paula y sí me gustaría que la terminara de leer para que empiecen ya los delegados de la secretaría con este conversatorio. Sí, señora presidenta. Entonces, dice así. Honorable concejala Juliana André Álvarez Salazar, presidenta del Consejo Municipal de Envigado, ciudad, asunto, atención y exposición en la sesión del Honorable Consejo Municipal de Envigado. Recibo un cordial saludo, respetada presidenta. Agradezco y acato la invitación que la Honorable Corporación nos hace para la sesión del día 12 de octubre de 2023 en el recinto del Consejo Municipal. Para informar y ampliar el contexto de lo que hemos venido adelantando dentro del programa Entornos Educativos Seguros. Dado que para esta fecha me encontraré reunido con el señor ministro de Educación Alejandro Gaviria para adelantar temas de gestiones de alto impacto en nuestro ecosistema educativo. Gracias, señora presidenta. Comenzó María Eunice González y aprobó Juan Gabriel Vélez Manco. Señora presidenta, se encuentra leída la comunicación del 10 de octubre. Doctora Paula, por favor, tener presente al concejal David Londoño Arroyave. Y comencemos entonces, doctora Paula, con el primer punto. Le doy el uso de la palabra. Ah, qué pena, no lo había visto. Pensé que ya estaba ahí. También tener a Efraín Echeverry Gil, tenerlo presente en el coro. Sí, señora. Y doctora Paula, comencemos entonces con el primer punto. Primero conversatorio con la doctora Mónica María Cardona Zuluaga, directora de la calidad de la Secretaría de Educación del municipio de Envigado, encargada a fin de hacer la siguiente presentación. Programa Entornos Educativos Seguros, teniendo en cuenta una invitación que le hizo con antelación el Consejo Municipal. Al doctor Juan Gabriel Vélez Manco, secretario de Educación del municipio de Envigado, quien la delegó a través de la misiva del 10 de octubre de 2022, por tener todo en conocimiento y detalle para el adelantar temas y gestiones de alto impacto del ecosistema educativo en el Ministerio de Educación en Bogotá. Comencemos, doctora Mónica. Bueno, primero que todo, muy buenos días para todos. Un saludo respetuoso a la presidenta Juliana Andrea Álvarez Salazar, a la vicepresidenta primero Sara Caterine Rincón, al vicepresidente segundo Juan Pablo Montoya, a todos los honorables consojales y a todos los asistentes que nos acompañan desde las barras y a todo el equipo de la Secretaría de Educación que se manifiesta hoy en esta conversación que vamos a sostener con todos ustedes. En primer lugar, como ya se dijo en la misiva que acaban de leer, expresar el agradecimiento por parte del doctor Juan Gabriel Vélez Manco por esta invitación hoy acá al Honorable Consejo. Ustedes bien saben que él en este momento se encuentra en Bogotá, está adelantando todo tipo de gestiones con el nuevo ministro, realizando todo lo que es el empalme, mostrando cómo está envigado y qué tenemos nosotros hacia adelante y hacia nuestro futuro próximo con todas nuestras instituciones educativas que estamos en construcción. Entonces, agradecemos toda la aceptación de ustedes para este conversatorio. Bueno, nosotros venimos hoy, primero que todo, a contarles que, como vienes de su conocimiento, envigado es una ciudad del aprendizaje reconocida por la UNESCO. Nosotros, a lo largo de toda nuestra vida, tenemos lo que tiene que conversar con la red mundial de ciudades de aprendizaje. Ya ustedes saben que la UNESCO tiene 294 y envigado hace parte de este ramillete. Todo esto tiene que ver con dos cosas. Primero, la inspiración, el conocimiento y las buenas prácticas pedagógicas y de aprendizaje que se vienen realizando a través de todo este entorno y a través de nuestro ecosistema educativo. Con estas políticas de aprendizaje estamos dando experiencias, estamos generando compromiso y, aparte de eso, estamos garantizando el derecho a la educación, que es lo más importante. Y es con lo que siempre el Honorable Consejo Municipal ha estado aliado y ha estado de la mano de la Secretaría de Educación. Continuamos, por favor. Vamos con la presentación, más seguros juntos. Acá tenemos todo lo que tiene que ver nuestras gráficas con toda la Secretaría de Educación. Siempre hemos estado atentos desde todas las direcciones. Ocho direcciones que lo único que buscan es que el ecosistema educativo pueda estar articulado. Que trabajemos siempre de manera junta. Nunca estaríamos logrando buenas metas si nuestras direcciones estuvieran desarticuladas. Acá tenemos, en todo este ramillete, tenemos lo que es el plan de bienestar docente. Se trata de unas actividades que estamos realizando con cada uno de los docentes de las instituciones educativas. Ustedes son conocedores que a la fecha son 14 instituciones y 9 sedes. ¿Qué estamos haciendo? Nuestros docentes, a raíz de la pandemia, también colapsaron. No solamente se trataba de dictar clases de manera virtual, sino que también ellos, al interior de sus hogares, colapsaron por diferentes motivos. Esto se vio reflejado en todo lo que tiene que ver con el proceso educativo. Entonces, ¿qué se está haciendo? Desde la Dirección de Calidad de Talento Humano Educativo, se está haciendo un plan de bienestar laboral docente. ¿Dónde se ve reflejado esto? Nuestros docentes y maestros y maestras disfrutan de bienestar y jornadas que tienen que ver con la salud mental. Por lo general, se hacen en el ecoparque El Salado. Allí se dispone de un grupo interdisciplinario de actores. Se les dan algunos masajes, se hacen, digamos, actividades grupales, se hacen actividades de siembras de matas, también se les hace clase de baile, yoga, masajes, como ya les había contado. Y esto va todo en pro de permitir que nuestros docentes tengan un nuevo aire, que ellos puedan hacer catarsis de todas sus experiencias que tienen al interior de las aulas y que se encuentren consigo mismos, con sus compañeros y con todo el ecosistema en general. Estas han sido unas muy buenas prácticas que se han elaborado. En este momento tenemos 10, en el transcurso de este año hemos logrado 10, nos quedan faltando 4, las cuales ya tenemos toda la programación también organizada y agendada, para poder que nuestros docentes de todas las instituciones educativas, 680 docentes en total, puedan acceder a este tipo de actividad, donde tengan un momento de esparcimiento y de justo descanso y relajación. También tenemos otra estrategia muy conocida por ustedes, son los caninos. Estos caninos son los que nos acompañan en las instituciones educativas. Inicialmente empezamos con Max y con Alma. Tenemos estos dos caninos y el objetivo que pretendíamos cuando se inició esta campaña era mitigar el consumo y porte de sustancias psicoactivas al interior de las instituciones educativas oficiales. Se implementaron dentro del contrato de vigilancia que está escrito a la Secretaría de Educación. Tenemos el acompañamiento de estos caninos y lo que más teníamos en mente o lo que pretendíamos era sensibilizar, capacitar y realizar talleres de prevención y control con los estudiantes. Siempre estábamos enfocando los esfuerzos para evitar que nuestros estudiantes estuviesen consumiendo o con tráfico de sustancias alucinógenas. Entonces, ¿qué ocurre? Llegan nuestros caninos, inicialmente llegaron a dos instituciones. Llegaron al comercial y al adarío de Bedut. En estas instituciones se hizo una socialización con todo el equipo, porque no se trataba de llegar con los caninos, empezar pues como el proceso sin que nuestros estudiantes y docentes y cuerpo directivo se diera cuenta de lo que estaba ocurriendo. Entonces, empezamos algo así como una climatización, así como cuando alguien en su vida ha tenido una pecera que lleva un pececito nuevo y lo pone con la bolsita y lo deja que se sumerja en el agua, pero nunca le rompe la bolsita, simplemente lo deja que el pececito se climatice con el agua, con el ambiente y con el contorno. Esto mismo estamos haciendo nosotros con estos perritos. Estos caninos llegaron a las instituciones y se fueron familiarizando, no solamente los animalitos con las personas que habitaban en la institución, sino también nuestros estudiantes y nuestros docentes los fueron adquiriendo, los fueron, digamos, se familiarizaron a tal punto que ya eran parte de la comunidad educativa. Esto ha permitido que el ecosistema educativo 4.0 trabaje articuladamente, no solamente a nivel educación, sino que también estamos con la Secretaría de Seguridad y Convivencia, estamos con la Secretaría de Medio Ambiente a través de la Dirección de Bienestar Animal y esto ha generado que nuestros animalitos, nuestros caninos, se conviertan en unos miembros activos de la comunidad y de la institución educativa. Esto nos ha permitido seguir sumando con esta estrategia que dice ser más seguros juntos, porque ya los animalitos, los caninos, hacen parte de todo lo que tiene que ver con la institución. Siguiente, por favor. Teníamos un objetivo principal o general en esta actividad, la cual consistía en promover un conjunto de acciones coordinadas entre la Alcaldía de Envigado y las instituciones educativas responsables de la protección ciudadana, orientadas a la prevención y protección de los niños, niñas y adolescentes. Esto se hace desde una perspectiva integral, buscando siempre evitar los riesgos asociados a las problemáticas de seguridad, salud mental, convivencia, que afectan tanto a las comunidades educativas. De igual manera, se buscaba fomentar en todas las instituciones educativas, a través de estas estrategias de sensibilización, concientizar la reducción de la ocurrencia y afectación de los fenómenos indebidos y comportamientos contrarios a la sana convivencia. Estos esfuerzos que realiza la Alcaldía se hace a través de varias secretarías y es acá donde nosotros vemos un panorama generalizado de todo lo que tiene que ver con el ecosistema educativo. No solamente es la Secretaría de Educación, todo lo contrario. Tenemos la Secretaría de Seguridad y Convivencia, la Secretaría de Salud, estamos trabajando articulados con instituciones como la Fiscalía, la Policía Nacional, el apoyo de la personería, que han sido un aporte fundamental en todo lo que tiene que ver con estas prácticas. Y todo esto nos lleva a realizar acciones de prevención y protección en los entornos de las instituciones educativas. De igual manera, con esta estrategia generamos acciones de acompañamiento integral para garantizar el entorno escolar seguro a nuestros niños, niñas y adolescentes, facilitando siempre su libre y sano desarrollo. También estamos articulando esfuerzos desde el componente de salud, educación y convivencia. Y todo esto nos permite sumarnos con las familias, que son los principales actores, porque no solamente es la institución educativa. En el ecosistema también tenemos que tener en cuenta a la familia, los directivos de las instituciones educativas, tanto oficiales como privadas. Los docentes, los vecinos, el comercio, todos debemos estar enfocados en estar siempre más seguros juntos. Con esta estrategia es muy importante que ustedes sepan que también tenemos articulación permanente con las instituciones educativas privadas. No solamente lo hacemos con las oficiales. Las privadas también son vitales, porque ellas también tienen y presentan algún tipo de inconsistencia, también hay sustancias psicoactivas allá, también hay estudiantes que están consumiendo. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos en bloque, trabajando con toda la comunidad educativa. Entonces, en este momento tenemos priorizadas las siguientes instituciones con nuestros caninos. Tenemos la Darío de Bedut, que tenemos un canino allí. Comercial Envigado, uno. El Salado, uno. Y Manuel Uribe Ángel. Inicialmente habíamos empezado con Darío y Comercial, pero vimos la necesidad de ampliar el ramillete y en este momento estamos con estas otras dos que les contamos. Bueno, en este orden de ideas también es importante que ustedes sepan que parte de un entorno seguro hacia nuestra comunidad educativa tiene que ver con el registro pedagógico en las instituciones educativas. En este cuadro que les estamos compartiendo, ustedes bien saben que aquí están varias secretarías. Estaríamos hablando de seguridad y convivencia, policía de infancia y adolescencia, comisaría de familia, personería municipal. Estamos hablando con Secretaría de Educación. Y aquí hay algo importante y es que siempre que hacemos estos registros pedagógicos vamos con un comisario, porque este es el personaje que es el llamado pues a siempre a darnos toda la atención de los casos que se presentan. Entonces, ¿qué estamos garantizando acá? Los derechos y se está restableciendo según el caso que no se vaya a ver violentado ningún estudiante. Esto es algo muy importante que queríamos mostrarles a todos ustedes, honorables concejales, porque es que aquí no solamente estamos hablando de las instituciones educativas privadas o las oficiales, estamos hablando de todo el ecosistema y hay una primicia y es muy importante que ustedes la conozcan y que la tengan de primera mano. Y es que las instituciones privadas nos están levantando la mano y siempre nos están diciendo vengan por favor que nosotros también queremos que ustedes vengan y nos hagan estos registros pedagógicos. Porque obviamente que cada que se va a hacer un registro pedagógico se hace un anuncio a Secretaría de Educación. Nos dicen, tenemos previstos estos registros pedagógicos en tales instituciones para tal fecha. Entonces, es algo muy importante que queremos que ustedes lo visualicen. Acá en la pantalla ustedes van a ver las interrupciones. Doctora Mónica, me disculpa la interrupción. Doctora Paula, por favor tener presente al concejal Lucas Gaviria. Sí, señora. Entonces, acá tenemos las que están realizadas. Es muy importante porque, miren, empezamos todo el año, desde el primero de enero, estamos hablando que tenemos mes tres, marzo. Desde marzo estamos realizando estos circuitos, llamémoslo así. Y ha sido unas experiencias bastante exitosas porque la comunidad educativa lo pide, lo solicita, lo genera. Entonces, no se ve como algo, digamos, punitivo, sino que es todo lo contrario. Nosotros llegamos de manera respetuosa a nuestras instituciones. Estamos con nuestros estudiantes. Y siempre lo que pretendemos es que lleguemos a tener una sana convivencia y que nuestros estudiantes estén alejados de algún tipo de sustancia psicoactiva o que se pueda ver inmerso en esto. Entonces, si ustedes se van a dar cuenta ahí, tenemos la normal superior, Manuel Uribe Ángel, tenemos el Colombo Británico, institución privada, José Manuel Restrepo Vélez, tenemos Avanzar, que es privada. Ahora, miren, hasta el Teresiano nos ha solicitado este apoyo y lo hemos realizado también con ellos. La Paz, el Salado, la María Puspán, el Colegio Lasalle, Alejandro Vélez Barrientos, en sus dos sedes, Alcalá y Alto de las Flores. Estamos también en la zona rural, en Las Palmas. Hemos estado en San Marcos, en la Leticia Arango, en la Darío Bedud y en la José Miguel de la Calle. Entonces, es una agenda bastante, digamos que es apretada, porque es un despliegue bastante fuerte lo que tenemos que hacer para poder hacer estos registros pedagógicos, pero contamos con el aval de los rectores y de toda la Secretaría de Educación. Bueno, en todas nuestras actividades, también hemos realizado la búsqueda activa de niños, niñas, adolescentes desescolarizados. Muchos se preguntarán, ¿y eso en qué consiste? ¿Eso de qué se trata? Lo que pasa es que a raíz de la pandemia tuvimos también algún grado de desescolarización. Algunos niños ya no quisieron volver a las instituciones educativas, llámese oficiales, llámese privadas. Ellos ya se quedaron en casa, estaban muy contentos, muy relajados, en todas sus experiencias desde la vida familiar. ¿Qué ocurre? Nosotros desde la Dirección de Cobertura Educativa y desde la Dirección de Calidad Educativa, hemos realizado esas búsquedas puerta a puerta de estos niños que ya no están en nuestro ecosistema educativo. Entonces, ¿qué hemos hecho? Con la ayuda de los programas de Yo Sumo por mi Barrio, logramos ir a muchos lugares de la zona, digamos, de la zona urbana del municipio, al igual que de la zona rural, y buscábamos en todas las casas, puerta a puerta, tocábamos. Buenos días, acá tienen algún niño que no está en este momento escolarizado. Entonces, salía la mamá y nos decía, sí, yo saqué mi niño, lo teníamos en primera infancia, estaba en el CDI de Las Palmas, pero lo retiramos porque con la pandemia se ha visto un poco afectada la economía del hogar, entonces no tenemos la manera de llevarlo. Entonces, nosotros, desde la Dirección de Niñez y Primera Infancia, pues estamos buscando las estrategias para volver a traer estos niños al ecosistema y que puedan tener todo su proceso de escolarización. Igual lo hemos hecho acá en la zona rural, y para abrirle a ustedes un poquito los ojos, que quizás no lo han visto, también tenemos niños de pronto en la mina, en la zona 6, niños que no están acudiendo a las instituciones, entonces ya se hizo este proceso, se hizo esta invitación y hemos logrado rescatar bastantes niños. Entonces, eso es algo muy productivo, algo muy bonito, que vuelvan nuevamente a estar en las aulas aprendiendo. Entonces, esta estrategia es para continuar sumando por la educación de calidad con cobertura en todo el ecosistema educativo. Si les mostramos acá la tasa de deserción, acá traemos pues como la gráfica, aquí tenemos todo lo que es la parte no oficial, que está en color naranja, está en el 3.30% en el 2021, y la parte oficial está en el 2.91. Ustedes saben que a través de la pandemia, las instituciones educativas privadas se vieron un poquito golpeadas. Muchas familias no tienen ahora la misma músculo financiero de antaño, entonces les tocó migrar muchos estudiantes a nuestra zona oficial. Obvio que nosotros acá tenemos la forma de poderles brindar a ellos toda la apertura educativa y bueno, hemos estado haciendo todo con los procesos de georreferencia para poder ubicar los niños según el lugar de hábitat donde ellos están viviendo en la institución educativa que les quede más cercana. Bueno, entonces acá tenemos la tasa de deserción desde el año 2018 hasta el 2021. Se ve que tenemos los niveles, todos los niveles, la transición, tenemos primaria, tenemos secundaria, la media y la transición a la media. Entonces, también es importante esta cifra que está conversa directamente con el Ministerio de Educación Nacional a través del SINPADE. Es una fuente que se tiene ahí como son los posibles desertores y es una información que puede estar sujeta a cambio, pero en su realidad está muy acertada pues como con lo que estamos trabajando. Otra de las estrategias que manejamos es un convenio, manejamos un contrato con la Fundación El Águro. Esto es una estrategia muy ganadora que tenemos nosotros desde la Secretaría de Educación porque la Fundación El Águro, que aquí tengo los representantes, mis compañeras Clara y Margarita, es un equipo interdisciplinario que siempre está funcionando y está en pro de nuestros niños. Tenemos psicólogos, sociólogos, ¿qué más tenemos? Terapeutas del lenguaje, trabajadores sociales, fonaudiólogos y psiquiatras también. Entonces, ellos siempre están tratando de prestar un servicio integral y de apoyo psicopedagógico a toda la población con discapacidad matriculada en el sector oficial que tenemos en el municipio de Envigado. Siempre estamos hablando de toda la población oficial. Entonces, con ellos estamos en las 14 instituciones y a su vez en las sedes. Si se presenta un caso, de inmediato tenemos el apoyo de ellos, se hace todo un debido proceso, obvio que con toda la rigurosidad del caso, para poder llegar, atender a nuestros estudiantes y en su mayor capacidad mitigar los problemas que pueda estar teniendo. Entonces, como ustedes ven acá en las fotos, acá tenemos reunión, por ejemplo, en la Marceliano Vélez. Se presentó un caso con un estudiante. La niña estaba en poder, pues, como de su abuelita y se estaba presentando un cierto grado de… la niña estaba como con problemas psicológicos y ya estábamos mirando si era también psiquiatría. Entonces, se reúne todo el equipo, docentes, líderes de la institución, personal del Ágora, personal del PSOE, para buscar la forma de llegar a mediar todo esto. Entonces, con la Fundación El Ágora, traemos acá como un pequeño resumen, hemos hecho 53 encuentros con los coordinadores y docentes orientadores, 417 realización de apoyos personalizados, 42 realización de círculos de apoyo, 102 encuentros con directivos docentes, en fin, todo lo que ustedes ven acá es lo que hemos hecho este año con el Ágora. Ahí hay una parte de las muchas actividades que se han realizado. Todo ello siempre por el bienestar de nuestros niños. 23 participación de escuelas familiares, 539 encuentros presenciales con docentes, 225 realización de planes individuales de ajustes razonables, que es el PR, lo que tienen todas las instituciones educativas, 1.710 acompañamientos personalizados, 78 círculos de apoyo desde la virtualidad, porque la virtualidad también ha sido parte fundamental de esta estrategia que tenemos para proteger a nuestros estudiantes. También hemos tenido talleres focalizados, 45 observaciones en torno al aula, 148 atención de crisis. Bueno, también tenemos el Comité Municipal de Convivencia. Se preguntarán ustedes, y esto en qué contribuye a nuestras estrategias. Estos son unos espacios para diálogos y socialización importante de todo el ecosistema educativo. Acá conversamos, analizamos los casos, las rutas de atención integral de la convivencia escolar. Entonces, este es un equipo interdisciplinario, conformado por Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, Secretaría de Cultura, Seguridad y Convivencia. Aquí tenemos un comisario, tenemos personal del ICBF, Policía de Infancia y Adolescencia, Bienestar Social, un delegado de colegios privados y otro de colegios públicos. Aquí hay una cosa muy bonita, cuando se presenta un caso en una institución educativa, se solicita a este Comité Municipal de Convivencia una reunión. Entonces, tratamos de hacerla en todos los lugares y espacios de nuestra administración. Un día se hace en la Casa de la Cultura, otro día la hacemos en Educación, otro día nos vamos para Salud. Y allí, las instituciones que tienen algún tipo de, digamos, de situación que está corriendo peligro, un estudiante, un joven, un niño, de inmediato se lleva a ese comité y se hace pues con toda la rigurosidad del caso. En ningún momento se va a vulnerar el derecho a la ética de la persona. Simplemente se narra la experiencia, se cuentan las acciones que se han emprendido por cada una de la institución, se pone en consideración de todo el comité y se trata de llegar a buscar una solución que vaya en la mejoría de ese estudiante y de esa familia. Siempre se analiza eso, porque la idea es que tengamos el panorama muy claro, que las secretarías que están ahí, que les conté, intervienen y digan, consideramos que esto es el paso a seguir. Entonces, cada uno de los actores queda con una tarea para poder ayudar a mitigar ese caso y por consiguiente para que ese estudiante pues tenga un bienestar mayor al interior de su familia. Entonces, acá les traemos un cuadro también con lo que se ha realizado y se tiene por realizar este año. Entonces, tenemos que en el mes de marzo se realizó la instalación del comité, se delegaron quiénes eran los miembros. En el mes de abril tuvimos una oferta de servicios y una capacitación de CIUSE. Aquí tuvimos los establecimientos educativos y los invitados también eran los rectores. En el mes de mayo tuvimos una gran afluencia de casos. Entonces, como es tan importante para nosotros mitigar absolutamente todo lo que se presenta en las instituciones, tuvimos estudio de casos del Colegio Alcarabanes privado, Colegio Institución Educativa La Paz y Las Palmas, ambos oficiales. Entonces, todos los miembros estuvimos en pleno del comité escuchando, analizando y buscando una posible solución a todos estos casos. En el mes de junio tuvimos un tema muy importante que está actual y es el uso de los vapeadores. También acá tuvimos muchas… Importante que ustedes lo tengan, ese dato pues como honorable consejo, eso es algo que está afectando todo el ecosistema educativo. El vapeador ya lo consigue cualquier joven, entonces eso está afectando no solamente la vida de este joven, sino su salud y ya se están volviendo pues dependientes a este tipo de vapeador. En septiembre tuvimos estudio de casos, se presentó uno del Colegio Cumbres privado y de la institución educativa Manuel Uribe Ángel. Tratamos todos los temas con detenimiento, con lupa, con todo el rigor, con todo el… digamos con toda la ética, que no se ventile nunca el nombre del estudiante, porque eso es una reserva que se tiene por parte de la institución, se socializa y se trata de dar pues como solución. Y tenemos previsto que para ahora, para el uso, para el mes de octubre, pues el uso y reglamentación de vapeadores, que eso lo vamos a tener con los rectores. Va a ser un tema muy bueno, muy importante si ustedes también estarán cordialmente invitados, porque es algo que está en nuestra comunidad y que está latente para todas las personas de nuestro municipio. Entonces, es importante que todos manejemos el mismo idioma y conozcamos de primera mano cómo se está trabajando con los vapeadores. Y tenemos para el mes de noviembre, pues el cierre y el informe de fin de año, con todo lo que se ha relacionado en este comité, que ha sido bastante importante, se le ha dado mucho protagonismo y hemos logrado que nuestras instituciones, tanto privadas como oficiales, vean en este comité un aliado, un aliado estratégico que los ayuda a resolver problemas, porque tenemos, como se les ha dicho, un equipo interdisciplinario que contribuye a todo el bienestar. Bueno, tenemos la ruta de atención integral, es la convivencia, aquí tenemos las situaciones tipo 1, tipo 2. Acá manejamos todo, esta es la infografía que tenemos repartida en todas las instituciones educativas, privadas, oficiales. Todos los docentes, rectores, cuerpo directivo, padres de familia, estudiantes, conocen esta ruta. A raíz de todas las situaciones que se han venido presentando, aquí tenemos pues como el paso a paso, la primera parte sería activar la ruta de corresponsabilidad de los actores, es una atención psicológica inmediata cuando tenemos algún tipo de violencia con nuestros estudiantes. Entonces, acá siempre hay que revisar muy bien, ser muy cautelosos con lo que vamos a hacer, revisar cuando es un presunto abuso, siempre tenemos que estar con el presunto, nunca podemos llegar a decir que es que fue acosado o acosada a nuestra estudiante. Entonces, tenemos que revisar esto con lupa, hay que tener una filigrana muy fuerte, porque casi siempre tenemos que estar mirando el presunto abuso. Entonces, ahí esta ruta ya ustedes también la conocen, se les ha compartido por medio de nuestros comunicadores, Sebastián y Juan Carlos Arias, las han compartido por medio de correo electrónico. Mi compañero Luis Felipe, que es el psicólogo que lidera todo este proceso, también la ha compartido a toda la administración municipal, porque esto ha estado de moda con todo lo que ha venido ocurriendo. Entonces, por eso hicimos esta infografía. No se hizo con el interés o el fin de cumplir con un requisito más, todo lo contrario. Se ha realizado esta infografía, se ha socializado en las escuelas de padres de los colegios, se ha llevado a todos los momentos en que los rectores se reúnen con sus docentes en cada institución educativa, se ha venido realizando charlas informativas para que todo el mundo la conozca, que sepan cuándo es un presunto caso, qué ruta se debe activar, cómo se debe revisar todo lo que se lleve al Manuel Uribe Ángel, cuándo es un código fucsia. Absolutamente todo se tiene que dar con una claridad total, porque no podemos pretender que nuestros estudiantes, nuestros directivos docentes o incluso nuestros rectores no la conozcan. Entonces, se hizo un despliegue para que todo el mundo estuviera enterado de esta ruta. Bueno, también tenemos con la Secretaría de Salud, en esta estrategia tenemos el centro de escucha. El centro de escucha es un lugar donde tenemos un grupo interdisciplinario que pretende la mitigación del consumo de drogas y la promoción de la salud mental. Estos centros de escucha están atentos en la zona 3, 6, 7, 8, 9 y 12. Allí tenemos todos los equipos interdisciplinarios que nos proporciona la Secretaría de Salud. Como su nombre lo indica, centro de escucha. Estamos atentos a ver qué va a pasar con esa comunidad. Es una comunidad donde hay muchísimos jóvenes. Entonces, los profesionales que tenemos allí están con las orejas así, dispuestas siempre a ver qué está ocurriendo, escuchando lo que nuestros jóvenes, nuestros adultos mayores, nuestros niños están hablando para empezar a mitigar y prevenir todo lo que pueda ocurrir. No esperar a que lleguemos a tener un gran problema. Todo lo contrario, mitigar, estar atentos, alertas a la expectativa. También tenemos la zona de orientación escolar, es el SOE. Esto funciona en todas las instituciones educativas, en las 14. Hay unos que están alternos. Un día van a la zona, digamos, a la institución, a la principal, y otro día van a la sede. Ejemplo, comercial. Tenemos que tiene dos zonas, dos sedes, perdón. San Rafael y la Pio XII. Entonces, este orientador del SOE, psicólogo, va a estar transitando por toda la institución educativa. Entonces, se va a convertir en esa persona conocedora de lo que pueda estar ocurriendo en cada institución y es ese personaje que recibe ese campanazo de alerta. Entonces, una vez que ellos reciban eso, de inmediato activan las rutas. Entonces, ya de la mano de la persona, del docente orientador, empiezan a buscar solución. Entonces, llamamos los papás. Miramos a ver cuál es la posible causa de la problemática que está teniendo este estudiante y ahí empezamos con todo lo que tiene que ver con la atención a personas con problemas de consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, se busca la manera de poderlos ayudar. Si es del caso y requiere hospitalización o si no, si se puede dejar en casa de manera ambulatoria o residencial. Y también algo que no es ajeno a ninguno de nosotros y es la prevención del suicidio. Nuestros jóvenes en estos momentos, muchos, están presentando algún tipo de conducta suicida. Entonces, ¿cómo estamos nosotros? Estamos prestando la asesoría y el acompañamiento a las personas, a los jóvenes, a los niños, a las niñas que están presentando este tipo de conducta. Entonces, de inmediato se activa la ruta y tenemos todo el acompañamiento, primero con el estudiante, con la familia, a nivel educativo, y mirar si es porque hay un presunto bullying, si hay un presunto acoso. Revisamos todos los canales, todos los medios, porque lo que pretendemos y lo que buscamos es que nuestros estudiantes se sientan protegidos en nuestro ecosistema educativo. Que lo disfruten mientras están en el colegio y en las actividades culturales que ofrecemos de manera extracurricular. Siempre lo que se pretende es eso, el bienestar de nuestros estudiantes. Bueno, otra de las estrategias que tenemos es el gobierno escolar. El gobierno escolar es una estrategia fundamental donde nuestros estudiantes se han venido, digamos, perfilando como esos líderes que en un futuro no muy lejano van a ser los que posiblemente van a estar acá como concejales. Entonces, es una estrategia muy bonita, porque ellos no es la figura que van a tener, sino la manera en que están realizando sus actividades al interior de las instituciones educativas. Se están convirtiendo en esos líderes donde se dan cuenta de lo que está ocurriendo y buscan la manera y la forma de solucionar los problemas. Entonces, algo tan sencillo como este ejemplo que yo les voy a poner. A ver, me llama un estudiante de la institución educativa San Vicente de Paúl y me dice, Mónica, me di cuenta que en este momento en la San Vicente no va a haber agua en todo el día, porque van a hacer un arreglo en las baterías sanitarias. Entonces, desde obras públicas nos han traído unos baños móviles, pero me preocupa porque eso está descargando un poquito de agua y me parece que eso es una fuente de contaminación. Entonces, miren, conductas así como las mismas que ustedes están asumiendo con la comunidad. Ustedes son los perfectos responsables y asesores de nuestra comunidad, porque cada que algún ciudadano tiene alguna duda los llama y ustedes de la manera más honorable van y ayudan a esa persona. Estos mismos jóvenes del gobierno escolar están haciendo lo que ustedes a nivel macro hacen, ellos lo están haciendo a nivel micro, a nivel institución educativa. Entonces, es muy bonito verlos a ellos cuando están cumpliendo con su deber, cuando están apoyando a sus compañeritos allá en el colegio y les van y les dicen, venga, estén tranquilos, que el agua que está saliendo de esta batería sanitaria, que es portátil, no está contaminada. Simplemente es el tanque que manejan, que tiene una fisura, pero ya vienen y lo van a arreglar. Entonces, ellos están tomando ese atributo de llamar a las personas que tienen contacto directo con obras públicas para poder solucionar y mitigar esa experiencia que están teniendo en su institución. Otros también llaman y dicen, necesitamos ayuda, es que hay un árbol que está obstruyendo las canoas de la institución educativa, ¿cómo nos pueden ayudar? Entonces, se está viendo ese liderazgo en este gobierno escolar y eso, no crean ustedes que simplemente se ha hablado así. Justo la semana pasada tuvimos una reunión con la Contraloría y la Personería Municipal. Ellos, como garantes de los procesos, nos han hecho una auditoría revisando paso a paso lo que hemos venido trabajando con este gobierno escolar, con los jóvenes que han estado adscritos a ellos. Y, pues obviamente, pues nos dan toda una información que nos ha permitido a nosotros hacer nuestra propia evaluación y decir, ah, nos sentimos que estamos cumpliendo con la misión, nuestros estudiantes están contentos en las instituciones educativas, están trabajando por sus compañeros y por toda la comunidad. Y eso se ve reflejado en la auditoría que nos ha relacionado la Contraloría y la Personería. Entonces, eso también queríamos contárselos a ustedes hoy, porque nos parece de vital importancia que ustedes lo conozcan, que sepan qué se está haciendo y que la labor está dando buenos resultados. Entonces, siempre tenemos articulación, diálogo y proyectos que forman nuestros líderes estudiantiles. Bueno, también tenemos un contrato de vigilancia desde la Secretaría de Educación. En este contrato de vigilancia se preguntarán ustedes, bueno, ¿y por qué lo traen a colación y por qué no lo van a compartir el día de hoy? Y es por lo siguiente, miren, nuestros vigilantes no solamente están encargados de la custodia, del cuidado, de los bienes materiales, de los inmuebles, de los muebles y de las personas que están allí en cada institución. Ellos tienen otra labor muy importante y es lo que viene en esta estrategia que hemos hecho y es que también los estamos formando. Nuestros vigilantes no son esas personas que están allí afuerita mirando cual llega el padre de familia por su hijo. Ellos han tenido las siguientes, también se les ha brindado mucha capacitación. Entonces, hemos dado capacitación relacionada con servicio al cliente. Pues me van a perdonar ustedes que ponga cliente, pero son las personas que acuden a las instituciones. Entonces, son los padres de familia, las mamás, las abuelitas, los tíos, los mismos estudiantes, personas que vienen de afuera que quieren llevar una publicidad de un libro, el doctor Muelitas, de Colgate. Muchísimas cosas que llegan, entonces ellos son los que tienen que dar esa apertura a la persona que va a llegar. Entonces, no son vigilantes déspotas, maleducados, no, son personas que tienen todo el talento humano, que tienen toda la amabilidad y que van a permitir el acceso a estas personas, pero primero van a hacer un riguroso detalle para saber quiénes son, con qué van a llegar y cómo van a poder ser, a permitirles el ingreso a la institución. También tenemos capacitaciones con manejo del estrés, porque ellos también se nos van a estresar. Entonces, tenemos charlas donde se les permite a ellos que saquen a flote todo lo que sienten y puedan hacer una catarsis para que estén tranquilos en su lugar de trabajo. Capacitación de emergencias. Si se llega a presentar un estudiante que se hace, se corta con un culupio, se corta con una tapa de una gaseosa o simplemente va corriendo, se tropieza y se puede raspar sus rodillas, que es lo más usual en nuestras instituciones educativas. Si el vigilante está en capacidad de prestarle los primeros auxilios, en caso de que el docente o el rector acudan a ellos. También tenemos capacitación en manejo de conflictos, prevención de sustancias psicoactivas, seguridad en el hogar, antidistorsión, salud mental, nómina. Todo esto uno no sabe porque no todos los días estamos en contacto con nuestros vigilantes, pero en el diario vivir uno se va dando cuenta de las circunstancias y de las cosas, de esos pequeños detalles que los pueden afectar, tanto psicológica como mentalmente. Entonces nosotros estamos ahí atentos a escucharlos, siempre. La palabra clave es la escucha, para mirar cómo podemos ayudar a solucionar los problemas de esta persona. Bueno, pienso que hasta acá les hemos hecho pues como un recorrido por todas las estrategias que manejamos desde la Secretaría de Educación, en articulación con otras dependencias, para poderles plantear a ustedes y hacer un abre bocas de lo que es la estrategia Más Seguros Juntos. Agradecemos pues como toda la atención y bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No sé si el psicólogo quiere o los otros invitados quieren hablar. Los concejales desean preguntar o desean intervenir. Yo creo que muy completa su presentación, doctora Mónica, felicitarlos. Y quiero resaltar algo importante sobre los perros que tienen en las instituciones. Yo no soy muy amante a los perros de vigilancia, porque en realidad muchas empresas no los valoran, no valoran la vida, sino que los tienen como un objeto para hacer un control. Pero yo creo que aquí en Envigado lo hemos hecho diferente, porque no los tenemos como esos perros de controles, sino como esos animales de compañía que se han vuelto para las mismas instituciones. Yo hace poco hice un recorrido por ellas y vi que hasta cuando los niños estaban estresados, sacaban los perros y estaban con ellos o los subían para que interactuaran con ellos. Entonces no se les volvió tanto el perro policía, que es de pronto el estigma que no queríamos dar aquí en Envigado, que fuera el perro policía, el perro que te va a delatar. No, lo mostraron como un animal amigable, un animal que podía interactuar con él, no simplemente el perro de vigilancia, que me parece fatal, fatal. Pero por la línea que lo trajimos aquí en Envigado, es una línea muy ganadora y quiero felicitarlos. También porque aunque han pasado, hay algunas falencias que se han ido resolviendo con el tiempo, porque también he estado muy pendiente de estos animales, lo están haciendo bien. Con el tema de alma, ganadorsísimo. Eso fue algo muy lindo, ganador, porque ver a los niños, escuchar, por ejemplo, el corazón de los perritos y decir, es que tienen corazón como el de nosotros, entonces también muy ganador todo este tema de este programa que tuvieron con ellos. Entonces, felicitaciones. Seguir diciéndoles que recuerden que no son mascotas, que no son cosas, que son seres sintientes que también nos pueden ayudar, pero también respetándoles sus derechos y que ellos también estén bien. Eso es algo que nunca nos debemos de salir de eso, siempre, 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 estar también muy pendientes de su bienestar. Entonces, y bueno, y estamos ahí muchos pendientes de que esto sí funcione también con ellos, para los niños, pero también con nuestros animales de compañía. Le voy a dar el uso de la palabra a Juan Uribe. Gracias, presidente, por el uso de la palabra, pues con los buenos días para todos, el equipo de Secretaría de Educación, la doctora Mónica y todos los funcionarios que nos acompañan, a la ciudadanía que también hace presencia. Doctora Mónica, pues agradecerle también por la presentación que nos hace hoy frente a todo ese tema de entornos educativos seguros. usted nos hablaba sobre algo importante en una de esas o de esas diapositivas y es el tema de la infraestructura, la infraestructura educativa. El municipio, pues vemos cómo ha venido avanzando en mejorar las condiciones de educación, de infraestructura de nuestros jóvenes, de nuestra comunidad educativa. Hay algunos colegios que se vienen construyendo, que están en proceso de construcción. Otro que ya se entregó, como la Alejandro Vélez Barriento, sede de Alto de las Flores, una institución muy bonita, muy acorde a lo que hoy requiere todo el sistema educativo. También hay otras que vienen en proceso de construcción. Es el caso de la normal. El señor alcalde nos ha venido indicando que esta institución, si Dios lo permite, pues y se cumple el cronograma sin ningún problema, al finalizar el año le estamos entregando esta institución a la comunidad educativa para iniciar labores el próximo año. Yo quisiera saber cómo va ese proceso, doctora Mónica, con la normal, que es la próxima institución que viene en proceso de entrega. Cómo está la dotación, cómo está el presupuesto para cumplir con toda esa dotación y poderle dar buenas noticias a la comunidad migadeña. También tengo ahí una situación que es frente a los colegios, que ya pues están en un estado, digamos, de antigüedad, de varios años de funcionamiento y que pues sabemos que su mantenimiento está en manos de la Secretaría de Obras Públicas. Hoy pues hay una institución que tiene una situación muy precaria, que es una institución pequeña que tenemos en el alto del trianón. Eso tiene que ver con entornos seguros, educativos, el tema de hoy. Pero si no la tiene doctora Mónica, pues en otra oportunidad no la hace llegar. Lo que yo quería recomendar es que, pues, este tema de la infraestructura está en manos de Secretaría de Obras Públicas, pero uno hace el llamado a la Secretaría de Obras Públicas y finalmente le dicen no hay presupuesto, sí, para intervenir inmediatamente, por ejemplo, la institución del alto del trianón. Allá el cerramiento está en pésimas condiciones, está en un deterioro notable y los niños corren el riesgo de pronto de sufrir un accidente. Yo ya le hice saber esto a la Secretaría de Obras Públicas. Qué bueno que desde la Secretaría de Educación le hagan ese seguimiento riguroso para que nuestros niños no vayan a ser afectados por un de pronto derrumbe de ese muro o ese cerramiento que tienen. Yo les voy a compartir las imágenes que me han hecho llegar por parte de la comunidad para que ustedes también desde esa dirección, doctora Mónica, con su equipo de trabajo haga el seguimiento. Y por último, usted tocaba un tema que es el contrato de vigilancia. Ese contrato nos hablaba de unas funciones que además de cumplir con el tema de la seguridad, también ustedes le están entregando esos insumos para que ellos puedan hacer un trabajo adecuado a la hora de recibir y atender al público, a nuestros niños. Ese contrato de vigilancia hoy presenta también, no por parte de la Secretaría de Educación, sino por parte de la empresa de vigilancia. Ahí quiero prender las alarmas, porque por parte de ustedes es bueno que le hagan un seguimiento a ese contrato. Ese contrato hace ya varios años tuvo también dificultades y acá muchos concejales se preocuparon por la situación de los vigilantes. Nosotros le hicimos seguimiento y eso logró mejorar. Pero ahora, con esta empresa nueva que entra, es una empresa que de pronto ha tenido falencias en la situación de remuneración, en la situación salarial. Qué bueno, doctora Mónica, que desde la Secretaría de Educación, en manos del doctor Juan Gabriel Vélez, podamos hacerle un seguimiento, un acompañamiento a este equipo de vigilancia, que seguramente personas bien remuneradas van a hacer su trabajo acorde y muy, digamos, a lo que ustedes le exigen día a día para que presten un buen servicio. Es eso, doctora Mónica, agradecerle por esa presentación, agradecerle a todo el equipo de trabajo y a la presidenta por el uso de la palabra. Gracias. ¿Algún otro concejal desea intervenir? Le doy el uso de la palabra a Johnny Vélez. Gracias, presidenta, por el uso de la palabra. Un saludo muy especial para la mesa directiva, igualmente a los concejales, compañeros que se encuentran, a las personas de las barras, igual a las personas que nos siguen por la red. No, tenía una observación que incluso la he venido comentando con varios de mis compañeros, y eso sí es, pues obviamente una presentación muy interesante, muy buena, pero tengo algo que se me viene, no sé, con el tiempo, es cuando empieza el funcionamiento tanto de la normal como la misma José Miguel de la calle. Vemos que, pues la normal creo que queda con una capacidad de 2.200 y algo estudiantes, si no estoy mal, doctora Mónica, y la José Miguel igual con un número importante. ¿Qué ve uno? Que en el tema de la remodelación o la construcción, uno no ve unos andenes generosos y amplios sobre la 37 y sobre la misma canalización subiendo, entonces veo ahí, no sé con movilidad cómo se va a hacer, pero cuando entra en operación el sistema ya de los 2 jóvenes ingresando y saliendo de la educación, y la educación de la institución, no veo cómo se va a hacer, porque primero no hay unas vías de acercamiento en los que los puedan recoger o las mismas bucetas que puedan dejar los mismos estudiantes. Y segundo, los andenes no quedaron sino casi que de un metro o metro 10, que va a ser imposible la misma circulación para el ingreso y la salida de los estudiantes. Y vemos que la 37 es una vía de alto tráfico muy importante y igual la canalización. Y lo que da por la vuelta como saliendo a la Sebastiana igual. Entonces, no se tuvo en cuenta de pronto haber dejado, como en todo campus universitario y en todos los colegios, que tuvieran una buena situación. Entonces, vamos a tener que tomar ahí unas medidas, no sé, con los mismos estudiantes para que no se nos vaya a presentar un inconveniente en esta institución. Entonces, sería esa observación para que la tengan en cuenta de pronto con movilidad, porque yo pienso que para el año entrante ya entraría en operación tanto la normal como el José Miguel. Entonces, ahí tener en cuenta eso, porque vuelvo y le repito, ahí, ahí, la José Miguel de pronto, porque está más metido como en el barrio, no hay tanto problema, pero la normal sí veo que están sobre dos ejes viales importantes del municipio que tendríamos que poner cuidado. Creo que esto se nos pasa muchas veces en el MUA, cuando vemos que los estudiantes salen del MUA, al pasar la 43A vemos que hay un gran flujo, pero al final y al cabo hay unos semáforos y hay unas señalizaciones, unas cebras que permiten que los estudiantes puedan pasar seguros y tranquilos porque hay una señalización muy demarcada, digámoslo así. Sí, yo aquí creería que antes de entrar en funcionamiento tendríamos que hablar con movilidad con el doctor Juan José para que tengamos previsto esto y no se nos vuelva de pronto después de tener un accidente ahí con los mismos estudiantes ir a corregir esto. Sería eso, señora presidenta, y muchas gracias por el uso de la palabra. Bueno, ¿algún otro concejal? Entonces, doctora Mónica, le damos el uso de la palabra para responder. Bueno, primero agradecerle a todos los concejales el interés y la atención que han prestado pues con todo esto que les hemos contado. Entonces, lo primero, con los caninos, como decía la concejal Juliana, para nosotros ha sido algo muy bonito, porque nuestros caninos no los estamos utilizando, me perdonan la palabra, como animales que vienen a estar atentos a la sustancia psicoactiva o a morder al niño que la trae. Todo lo contrario, se ha hecho un proceso pedagógico al interior de las instituciones educativas donde los tenemos. Entonces, los niños ya son responsables y quieren siempre estar revisando cómo está el perrito. Entonces, ya uno trae el cuido, el otro quiere sacarlo a pasear, el otro va y lo mira a ver si ya está bañadito. Entonces, que hay que llevar el jabón, que mire que no tenga pulguitas. Entonces, se ha convertido en un miembro más de la comunidad educativa, donde todos están atentos para que ese animalito, ese canino pueda estar bien. Entonces, es algo muy bonito que, como usted lo decía, doctora, son seres sintientes. Bueno, en cuanto a infraestructura, honorable concejal Juan, pues nosotros estamos muy atentos. Sabemos perfectamente que la normal está cumpliendo según los cronogramas y de hecho tenemos pues como toda la trazabilidad por parte de la Dirección de Planeación Educativa, acorde con todo lo que tiene que ver con la Secretaría de Obras Públicas. Decir cuándo lo vamos a entregar, pues yo no me atrevería a dar el dato. Obviamente estamos acordes a lo que nos dice el señor alcalde y el señor secretario. Finalizando este año, con la ayuda de Dios, vamos a tener lista la normal. Precisamente nuestro secretario está en Bogotá hablando con el ministro, con el viceministro, contándole cómo va nuestro proceso de infraestructura, para que ellos conozcan de primera mano cómo vamos. Porque usted bien sabe que es una situación que la normal es una institución educativa bastante generosa, muy grande, con 2.200 estudiantes según el CIMAT. Entonces, si vamos a tener una construcción tan bella, también es necesario tener un mobiliario acorde a lo que vamos a tener. Entonces, precisamente nuestro secretario está allá en Bogotá organizando todas esas estrategias para poder traernos alguna novedad cuando regrese. Entonces, por ese lado te cuento eso. El trianón, nosotros ya desde la Secretaría de Educación, específicamente desde la Dirección Administrativa y Financiera, tenemos la arquitecta que se llama Hilda Zapata y tenemos desde Planeación Educativa, tenemos al arquitecto Héctor Osorio. Ellos dos trabajan de manera articulada y están siempre revisando y dando un diagnóstico de cada institución educativa. Esto, estoy casi segura que ellos ya lo tienen en boca de Secretaría de Obras Públicas. Entonces, de todas maneras, vamos a revisar en qué estado nos encontramos para pasarle a usted un reporte con la tarea en el momento exacto en que va y qué pretendemos llegar a hacer. Entonces, nos quedaría como tarea. Bueno, en cuanto al contrato de vigilancia, también hablaremos con la Secretaría, con la Dirección de Planeación, para que miremos cómo estamos con nuestros vigilantes y revisar todos los compromisos que usted nos dice. El Honorable Concejal Giovanni Vélez nos habla de la normal. Estoy casi segura que los estudiantes van a ingresar por la parte donde era antes la antigua anexa. Ahí va a haber una bahía, porque tengo en mi mente el plano cuando estábamos socializando hace, en el 2017, con el fondo y con Motangia, que en su momento era la persona o la entidad que tenía el contrato, y la parte donde los estudiantes ingresan a ellos les van a hacer una bahía, donde era anterior el ingreso de la anexa. Entonces, por ahí van a llegar todos nuestros estudiantes. Ellos no van a estar ni por la carrera 37 ni por la canalización, sino que van a estar por esa parte, la calle 37. Y por ahí van a ingresar los buses para poder hacer eso. Pero de todas maneras, nosotros estamos en contacto permanente, no solamente con Secretaría de Movilidad, para que nos proporcione la ayuda y el acompañamiento de los señores tránsitos, de los agentes de tránsito, sino también con seguridad y convivencia, para que también estemos acompañados de todo lo que es la fuerza pública, que estén allá latentes en esos momentos cuando nuestros estudiantes lleguen. Aparte de eso, como sabemos que la normal es una institución educativa que forma formadores, entonces con ellos vamos a hacer una capacitación y vamos a empezar unos proyectos pedagógicos de aprendizaje basado en proyectos, para que los mismos formadores aprendan a explicarle a los niños cómo debe ser el ingreso y eso evite en su mayor potencia algún tipo de accidente. Entonces, es eso lo que vamos a hacer, campañas pedagógicas. Y con la José Miguel de la calle, pues aquí sí está un poquito más cercana, las vías de acceso son un poquito más reducidas, pero igual, con la José Miguel estamos de la mano articulados con la Débora Arango y también vamos a estar con el Ágora fomentando capacitación para que nuestros estudiantes sepan cómo llegar en el momento del ingreso y de la salida, porque si bien es cierto son estudiantes más poquitos, por lo menos tenemos 800, que es la población según el CIMAT de la José Miguel, entonces allí también vamos a tener que hacer campañas, no solamente para que los niños accedan sin ningún tipo de peligro, sino también en el momento en que salgan y en el momento en que estén en la institución, porque va a ser una edificación completamente diferente a lo que ellos tienen en su imaginario de lo que era la institución anterior. Pienso que con esto damos respuesta a los interrogantes de los honorables concejales, no sin más darles las gracias por la atención y que sepan ustedes que en nombre del secretario del doctor Juan Gabriel Vélez Manco agradecemos todo, todo lo que nos han dicho el día de hoy, la atención prestada y atentos a lo que ustedes puedan requerir de parte de nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias doctora Mónica y a todas las personas que lo acompañaron el día de hoy, a los comunicadores, al psicólogo y a todos ustedes, pues y a todas ustedes señoras que estuvieron también por aquí. Un saludo también para el doctor Juan Gabriel, sabemos pues que está en Bogotá, también me lo saluda, que está haciendo pues muy bien todo y bueno, doctora Paula, continuemos entonces con el orden del día. Sí señora, segundo lectura de comunicaciones, tengo una comunicación en la Secretaría General. Por favor, darle lectura. En este día tan especial, el Consejo Municipal te desea salud, prosperidad y éxitos para que todos tus sueños y proyectos se hagan realidad. Feliz cumpleaños al concejal José Luis Maldonado Sánchez, Julián André Álvarez Salazar, presidenta, Sara Caterina Rincón Ruiz, vicepresidenta primera, Juan Pablo Montoya Castañeda, vicepresidente segundo, y Pablo Andréa Tabordo de Tancur, secretaria general, en Vigado 12 de octubre de 2022. Ojo pues con el cumpleaños que vamos a poner, que no vaya a ser como el de ayer que cae y nos dormimos. O el vallenato o el que es más movidito. Ah, en inglés y todo. Música 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 Tenemos que tenerlo descargado Tenemos que tenerlo descargado Tenemos que tenerlo descargado Tenemos que tenerlo descargado Tercero, observaciones y proposiciones ¿Algún concejal tiene alguna observación? Continuemos con el orden del día Señora Presidenta, el orden del día se encuentra agotado Agotado el orden del día, se levanta la sesión y se convoca, señores, para mañana a las nueve y media Porque la doctora Salomé le tocó algo que solamente puede llegar a esa hora Entonces mañana nueve y media, por favor Nueve y media Sí, señora Gracias 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 Gracias